¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer un unboxing rápidamente sobre el filtro externo Chylon del modelo XL803D es un filtro que tiene un consumo de 6W y 400L hora de caudal es un muy bonito filtro de todo estético aquí también vemos la serie de los Chylon el X801D, 8D, 802D y así entre otros, ¿no? es un filtro externo, normalmente va al costado del filtro canister perdón, de la de la pecera y vamos a hacer un unboxing rápidamente abrimos aquí y acá lo que tiene es, a ver, ¿qué es lo que tiene? tiene su catálogo ahí tiene las indicaciones de modo instalación vemos aquí cuatro pliegos de varios modelos el 804 e inclusive más modelos, perfecto acá la caja de las conexiones que ahora vamos a ver que tienen las conexiones y aquí aquí vamos a ver este filtro este es el filtro como se han podido dar cuenta el XL803D filtro externo aquí está grabado la altura máxima que también sale de 0.50 metros aquí también sale el flujo máximo de 400 litros ahora, a ver si pueden enfocar por ahí aquí está grabado en dorado y esto de aquí son los pliegues de salida del canister y se ha podido ver cómo se visualiza aquí horizontal ya, perfecto y aquí va va el tema de las 1 2 3 4 son este acá obviamente la base la base y como se han podido dar cuenta esta es la canastilla ya no hay nada en la canastilla en la parte inferior está el tubo obviamente y este se vas ahí acá está el tubo de la conexión de donde se van a poner las conexiones acá tienes este perlón y acá tienes diferentes densidades tienes el tema de las esponjas correcto listo esto se va así se conecta y listo vamos a ir rápidamente a lo que es a lo que es las conexiones es muy simple es un filtro canister que va al costado para acuarios como dije 160 180 litros y vamos a ver qué es lo que tiene aquí en estos momentos y perfecto lo que viene aquí básicamente es es su manguera su manguera vienen las conexiones viene la cabeza de poder y viene este tubo de conexión que va así que eso sería todo con relación a esto la cabeza de poder y listo esto viene a ser todo lo que es el filtro externo XL803D Shylon de 400 litros ahora perfecto listo lo que es es Gracias por ver el video.